Que no se trata de que sean rebeldes, sean lo que si quieren, no, no hay problema. Nada más siempre tengan conciencia y siempre estén conscientes de que todo lo que hagan tiene consecuencias. Y en este caso no son consecuencias de que sus mamás o su papá los puedan regañar, o que le dieron unas margadas, o que les castillan, o que les quiten el péndito. Las consecuencias aquí son consecuencias jurídicas, consecuencias legales. Que finalmente, si usted no sabe qué se dice, bueno, el Estado va a tener que hacerlo y responsabilizarse de esas actuaciones difíciles, para así también poder otra vez tratar de reinsertarlos a la sociedad. ¿Sí? Bien. La ley de deficiación que se llama adolescentes infractores establece tres cosas. Los aspectos de los derechos de los adolescentes, los que ya mencionamos. Tienen que ver con un interés superior del niño. Esto básicamente tiene que ver con la viabilidad o con que la persona o el adolescente pueda disfrutar de todos sus derechos y que siempre se tome en cuenta su opinión. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando se impone una pena, lo vamos a ver ahorita más adelante, siempre se debe de atender a esto. O sea, atendiendo a qué? A que le vaya a hacer un beneficio al menor, a que finalmente lo vaya a reinsertar a la sociedad, a que le vaya a ayudar o apoyar en su crecimiento. Otra vez, y la finalidad última, es la reincención en su familia y en la sociedad. O sea, finalmente, aun y cuando tenemos ideas a veces distintas, bueno, no tenemos que perder de vista que somos parte de un núcleo social. Y aunque no nos guste, pues bueno, tenemos que funcionar de esa manera. O sea, tenemos que funcionar bajo ciertas normas sociales y sobre todo tiene que ver con el respeto a los demás. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!